Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que, bueno, un rumor que está circulando durante las últimas horas bastante es que podría haber un nuevo DLC para Black Ops 3. Esto ya se ha dicho durante muchísimo tiempo y demás que va a haber un DLC solamente de zombies y demás. El famoso quinto DLC de Black Ops 3 también que también pasó lo mismo con Black Ops 2, si no me super equivoco. Y bueno, en esta ocasión parece ser que la filtración viene de un minorista de España, parece ser, de hecho. Pero bueno, básicamente lo que me llama la atención es que, bueno, Charlie Intel, que ya sabéis que es una página que normalmente los rumores que suele sacar, vamos, al 95% suelen ser casi verdad. Este sería una excepción porque yo tengo mis dudas. Básicamente el rumor es que, bueno, que el quinto DLC se llamaría Zombies Chronicles y llegaría con 8 mapas remasterizados de toda la saga de los zombies de Call of Duty en general. Con lo cual, pues, no sé, tengo mis dudas, ¿no? Hay algún error ortográfico en lo que sería, pues, el folleto y demás, que se puede verlo, tendréis en la descripción si queréis echarlo un vistazo. Y bueno, tengo ahí mis dudas, ¿no? Tengo ahí mis dudas porque en español nunca se suele filtrar casi nada. Es una de las dudas que tengo. Otra de las dudas que tengo es, como digo, pues, esta página no se suele equivocar casi nunca los rumores. Así que no estoy nada seguro y nada convencido de que esto vaya a ser verdad. Básicamente donde pone lanzamiento, pues, es una fecha provisional. Pone el 31 del 12 de 2017. Pero que eso, que básicamente, pues, es provisional. Me imagino que no saldría en esa fecha de anunciarse. Así que veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Habrá que esperar y demás. Yo sí que veo plausible en cierto modo que saquen esto, pero no sé en qué aspecto esto puede perjudicar al lanzamiento del próximo Call of Duty. Hay que recordar que Activision, pues, no creo que se intente manchar a sí misma este tipo de cosas. No lo sé. Harían bien vendiendo esto por separado, sin tener que tener Black Ops 3. La verdad es que lo harían bastante bien vendiendo este Zombie Chronicles por separado. Yo creo que ganarían bastante más. De hecho, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, juzgar vosotros lo que os parece. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.